En este segundo segmento del programa, estamos grabando el día domingo 29 de agosto. Tenemos con nosotras Lea Collins. Lea Collins nació, se crió y se educó en Anderson Valley. Su vida está llena de aventuras, viajes, trabajo voluntario y servicio social, tanto en su casa como en el extranjero, en lugares como España, Chile, Etiopía, Puerto Rico y México. En la universidad, su educación se enfocó en sociología, estudios hispanos e historia latinoamericana. Recientemente, Lea se graduó de la Escuela de Medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en México. Este es un programa de medicina para ciudadanos estadounidenses entrenados para ser médicos tanto en México como en los Estados Unidos. Ella se encontraba visitando su casa en Filo cuando comenzó COVID-19 y desde entonces empezó a trabajar como voluntaria y ahora como empleada en la clínica de Anderson Valley. Su misión ha sido el trabajo de extensión en la clínica, en el trabajo de la comunidad y también la educación en su pueblo. Todo esto en la lengua español, específicamente trabajando naturalmente con la comunidad latina. Su enfoque es la prevención, educación, apoyo y exámenes de prueba relacionados con COVID-19. Bienvenida, Lea. Muchas gracias. Bueno, Lea, qué interesante tu trayectoria. Pues cuéntanos del trabajo que estás realizando ahora con la clínica y me ha impresionado cómo ha crecido tu rol. Cuéntanos un poco. Ok. Yo hice mi última rotación de medicina interna en un hospital en Brooklyn, Nueva York y yo sigo en mucho contacto con doctores allí y a través de ellos vi lo fuerte que afectó el coronavirus allá en Brooklyn y yo sentí que lo que ocurrió en Nueva York podría ser igual o peor en California. Entonces en marzo, abril yo empecé a buscar contactos en mi pueblo y di charlas a gente trabajando aquí en los viñedos en Anderson Valley y la idea era compartir mi conocimiento de este virus para crear conciencia desde temprano y lo más importante era contestar preguntas en español. Yo sabía que llegaría aquí el virus, la pregunta era cuándo y cómo y yo quería hacer lo que estaba en mi alcance para evitar un brote en mi comunidad. Entonces ahora estoy trabajando en la clínica de Anderson Valley haciendo lo mismo, más trabajando con un equipo excelente para realizar pruebas todos los jueves. Empecé haciendo swabbing o asistiendo, pero ahora voy a todos los autos que están haciendo fila y hago mi educación uno por uno dando información, consejos y contestando preguntas. Sí, quiero aclarar que la palabra que está usando Lea, swabbing, es cuando toman este pequeño palito de un hisopo que tiene al final algodón y que se introduce por la nariz para tomar una muestra de las secreciones nasales y posteriormente hacer el test del COVID. Es una palabra que yo por lo menos tuve que aprenderla, ¿sabes? No la conocía. Exacto. Sí, así que parte de la educación es aprender este vocabulario que nunca nos imaginamos, ¿verdad? Dime Lea, ¿cuáles son las preguntas que tú más frecuentemente oyes tanto de las personas? Bueno, de las personas porque como tú estás haciendo los test y estás educando, me imagino que la gente tiene bastantes preguntas. ¿Qué tipo de preguntas te hacen? Pues al inicio, en marzo, abril, había menos información en general. Entonces eran preguntas más básicas como, doctora, ¿cómo me puedo contagiar? ¿Cómo voy a saber si necesito buscar una prueba o ir al hospital? Pero ahora, como la población estamos más orientados, hay más conocimiento general sobre el virus. Entonces recientemente estoy recibiendo muchas preguntas como, doctora, si yo salgo positiva para el coronavirus, ¿cuándo yo puedo volver a trabajar? ¿El virus me puede dar dos veces? ¿Cuántas veces? ¿Quién está en riesgo? Las preguntas son más prácticas y derivadas hacia el impacto social de cada individuo. Y hemos visto como en esta pandemia ha paralizado a nuestro país. Y en tiempos difíciles, poblaciones con menos recursos o menos dinero sufren más. Y yo veo eso en las preguntas de la gente. Para mí, Lea, es maravillosa tu estrategia. Porque, ¿cómo se te ocurrió eso de ir auto a auto? Porque desde que yo sepa, ese tipo de educación como móvil no está pasando en otras partes. Yo no he escuchado de eso. ¿Cómo se te ocurrió? Y hasta ahora, ¿dónde han podido? Tú dices que ya la gente está informada, pero ¿dónde han obtenido la información que tienen? Pues yo soy, eso viene de quién yo soy. Yo soy de ir al grano, ir a la raíz. Yo soy muy social y yo conozco, no todo el mundo en mi pueblo porque llevo muchos años fuera, pero tengo mucha confianza con la gente de mi pueblo. Y me gustaría decir que esa relación es de ambos lados. Entonces, yo conozco mucha gente y yo creo que es mi deber de informar y ayudar y apoyar. Yo tengo que decir, en general, el pueblo de Anderson Daly es bastante consciente sobre protocolos de máscaras, distanciamiento social. Pero como en cualquier lugar, hay parte de la población que necesita educación. No sé decir, pero creo que mucha gente ve televisión, usa internet, Facebook, círculos sociales, pero yo no sé decir, por cierto, dónde obtienen su información. Claro. Una cosa es como mirarla por televisión y otra es recibir una llamada a decir que tal vez usted tiene COVID y tienes que ir a hacer una prueba. Es como me parece que es otro nivel de estrés, ¿no es cierto? Sí. Entonces, también nos ha contado que también estabas trabajando en investigación y seguimiento de los casos. Y cuéntanos, ¿cómo ha pasado eso? ¿Cómo has llegado a realizar esos esfuerzos también? Pues, mi experiencia contactando gente y haciendo el seguimiento, explicando lo que es un orden de aislamiento cuarentena, me ha impactado mucho. Aunque de verdad estoy apenas empezando esto. Esta parte del trabajo me mostró cuánto esta comunidad necesita ayuda y apoyo. Aquí específicamente trabajadores migrantes que no tienen vínculos a familia, a comunidad aquí, porque están aquí trabajando contratados durante la época de la cosecha. No es siempre fácil ganar la confianza de esta población tan vulnerable, desconfían del sistema, temen los corrientes políticos por obvias razones. Entonces, la idea es informar a alguien o un grupo de personas, ejemplo una fuerza agrícola, que se salen positivos por el coronavirus. Tienen que quedarse en aislamiento para evitar propagación del virus por 10 días. Rápido me di cuenta que hay otros factores importantes de considerar yendo más allá. ¿Dónde están viviendo? ¿Dónde están quedando? ¿Cuáles son las circunstancias de vivienda? ¿Cuántas personas están quedando en un cuarto? ¿Cuántos están bajo un techo? Y la última pregunta, y para mí es muy importante, es el tema de la comida. ¿Cómo van a comer si no pueden salir a buscar comida por su orden de aislamiento? Es una pregunta muy básica, pero yo siento que falta mucha conciencia alrededor de estos temas, especialmente con esta parte de la fuerza laboral, trabajadores migrantes. En estos momentos, yo no soy para mirar al otro lado. Mi deber como persona es asistir y hacer lo que yo puedo por los demás. Me llegó claro en ese instante específica que yo iba a hacer lo que podía para buscar comida urgente y me puse en contacto con el condado y con North Coast Opportunities, porque ¿cómo yo voy a mandar a alguien quedarse en casa y no salir cuando no tienen a quién buscar, comprar y traer comida? Hay recursos disponibles, pero si alguien no sabe manejar el sistema o si el sistema va lento o atrasado, eso tiene consecuencias y gente cae por las grietas. Sí, Lea, tú también hablabas de, bueno, estás diciendo algunos números aquí, ¿no? Yo no sé si tú sabes cuántas personas hay enfermas en el valle o cuántas personas tú sabes o has tratado con ellas, más o menos un número. Yo creo que lo que pasa es que el condado divide zonas del condado, entonces nosotros estamos considerados como sur del condado, yo creo que estamos alrededor de un total de 30 en este momento, pero esto es mucha información del condado oficial y no estoy súper segura de este número, pero creo que hemos dado alrededor de 30 positivos en nuestra área. Y no todos ellos están todavía enfermos, o sea, este número total, muchos de ellos ya se han recuperado, ¿no? Sí, exacto, y es dar positivo porque tenemos que recordar que hay gente que son asintomáticos. Claro, y estas son las personas, ay, disculpa Diana, estas son las personas que no tienen realmente síntomas, ¿verdad? Que tienen el virus y no tienen síntomas. Se ha escuchado que algunas personas dicen, bueno, si yo no tengo, bueno, el test salió positivo, vale, pero yo no siento nada y no me siento enfermo, entonces algunas personas creen que no son contagiosas. ¿Puedes explicarnos esta aparente contradicción entre estar enfermo pero no sentir nada? Exacto, es muy difícil, es algo que yo tengo que enfatizar mucho. Si alguien puede salir positivo a coronavirus sin enterarse, saber, o sea, sentir completamente normal, bien, ningún síntoma de enfermo de un virus están, lo más bien, asintomáticos, pero es sumamente importante que pueden ser contagiosos. Son contagiosos en ciertas etapas del virus. Entonces, eso no es fácil para alguien comprender porque dicen, tengo que estar en casa, tengo que perder trabajo, dinero, pero me siento bien. Entonces, hay mucha educación en esto. Yo siempre tengo que decir a la gente, ok, a lo mejor usted se siente contagioso, pero alguien en tu casa también puede caer enfermo. A veces es un virus que da efecto bastante liviano, un virus, una influencia normal en una persona, pero al próximo puede estar hospitalizado o puede morir en una semana. Entonces, es muy amplio lo que puede pasar y por eso para mí la educación es sumamente importante porque especialmente muchos vivimos varias gentes en una casa. Entonces, a lo mejor hay alguien asintomático, pero eso no significa que toda la casa que salen positivos al virus van a ser asintomáticos. Puede agravar y bastante grave. Claro. Lea, tú estás trabajando en un contexto muy específico que conoces súper bien porque eres de allá, que es Anderson Valley, que tiene empresas de viñas, de cánabas. Entonces, lo que yo entiendo, la persona con quien tú estás trabajando, la persona que estás educando, quiénes son y cuál es su situación para estar súper claro. Porque, como hemos dicho, hay muchos niveles de estrato social y todo en Anderson Valley y en toda la región. ¿Con quiénes tienen más preocupación como doctora? Pues yo veo que el coronavirus está afectando de manera desproporcional a la población latina. Lo estamos viendo en varios estados y aquí en nuestro condado de Mendocino no es excepción. La dada nos indica que alrededor del 70-80% de los casos de coronavirus pertenecen a latinos. Y es sumamente importante para mí confrontar el porqué. Yo reconozco que son razones bastante multifactoriales, pero para mí todo apunta al rol del latino en nuestra sociedad. Latinos forman una gran parte de la fuerza laboral esencial en California. En agricultura, venta por menor, comercio. Y aquí vemos que la industria de vino, cannabis, son fuentes primarias económicas de este valle. Y la fuerza laboral latina es su motor. Entonces, estamos entrando a la época de la cosecha. Y a mí me preocupa la salud de trabajadores locales y trabajadores migrantes que vienen aquí, llegan aquí por la cosecha. El coronavirus es más contagioso que la influenza y tiende a afectar a más personas que viven en poca proximidad, a casas pequeñas y sin el poder de distanciarse bien. También poblaciones de menos recursos típicamente padecen de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, alta presión, poniéndose en más riesgo de tener complicaciones del coronavirus. Hay barreras para poblaciones vulnerables, sea barreras por idioma, por educación o simplemente por horario. La fuerza laboral está trabajando día y noche ahora mismo. Y si la compañía o el viñedo o entidad X no pone énfasis en importancia de pruebas, uso correcto de mascarilla, distanciamiento social en el trabajo, lo encuentro problemático. Sí, una de las cosas que hemos visto es el esfuerzo que está haciendo el condado, ¿verdad? Para enfrentar esta población que es la que está siendo más afectada. Y que sabemos que desafortunadamente es la que muere en mayores números. Nosotros ya hemos tenido algunos fallecidos, solamente personas de edad, pero eso es algo también que se ha visto antes, ¿verdad? Que los primeros que cayeron, pobrecillos, fueron las personas más viejitas. Pero después eso va a ir cambiando. O sea, tú estuviste, dices que viene de la costa este, donde tú viste cómo esto cambió dramáticamente, ¿verdad? Según lo que tú ves que está haciendo el condado aquí, ¿cuáles son tus... ¿Tienes algún comentario sobre lo que están haciendo? ¿Piensas que algo se puede cambiar, hacer diferente? Pues para mí, hay que actuar con más urgencia en todos aspectos. Qué bueno que hay recursos y ayuda por el condado y salud público, pero ¿de qué sirve si la gente no sabe del apoyo? O si llega una semana tarde. Yo siento que hay que ser consciente de la población que está infectando por el coronavirus y cuáles son las barreras que existen. Algunas son muy básicas, pero si no damos la mano para subir a esta primera barrera, se quedan atrás o se quedan olvidados. Ejemplo, si no contestan el teléfono primeros dos veces, ¿quién va a seguir llamando? Yo lo hago, pero yo no sé si todo el mundo va a seguir llamando. Entonces, ahora estás hablando de investigación de casos. Sí, pero lo que yo entiendo también, el condado casi no tiene gente bilingüe que están llamando, pero también hay personas que han aplicado y no han recibido llamadas, no han sido contratadas. Y lo que yo entiendo, tú hiciste el trabajo de manera voluntaria para llamar a la gente. Yo apliqué a través del condado inicialmente por el Disaster Core Relief y también por otra medida y nunca me llamaron. Yo como doctora bilingüe, yo pensé a lo mejor yo podía asistir porque yo sabía lo saturado y lo inundado que estaba el condado y yo nunca recibí llamada. Pero ahora, con el trabajo de la clínica, yo siento que yo puedo llegar al mismo fin, a lo mejor de otra manera, a través de la clínica. Entonces, yo dejé de intentar. Otra cosa que yo quería decir que para mí es importante, yo no pretendo ser experta, pero a veces yo siento que hay que tener un poco de humanidad. Y yo sé que hay protocolos, reglas que son muy importantes para batallar esta pandemia, pero siempre intento como doctora y como persona conectarme con pacientes y conocer sus necesidades para poder encontrar la mejor manera de ayudar. Esto para mí es algo que falta a veces y se ve a través de las situaciones y las circunstancias nuestras aquí en el condado. ¿Nos puede dar un ejemplo concreto cuando has visto eso o cómo puede mejorar ese trato? Sí, y yo iba a decir que tú un poco nos viste una idea cuando hablaste del tema de la comida, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto se demora el condado entregar comida a una familia? Sí, pues yo tenía bastante contacto con ciertas personas que estaban en aislamiento y me di cuenta rápido que yo los estaba básicamente rogando y diciendo, por favor no salgan, por favor no salgan, hay que cumplir la cuarentena y el aislamiento. Pero yo podría haber colgado ahí, ¿verdad? Y ya se acaba el trabajo porque ya les informé, ¿verdad? Pero, ¿y el tema de la comida? Si esta gente que no son de aquí, que están aquí por la cosecha trabajando, salieron positivos, ejemplo. Si no tienen quién traer comida, si no tienen quién, no tienen vínculo, no tienen familia, no tienen sistema de apoyo, no tienen, no conocen el lugar, no son de aquí, están aquí viviendo temporal. Entonces, estas son gente que para mí son muy vulnerables. Y entonces yo rápido empecé a buscar todos los recursos que yo tenía a mi mano, incluyendo North Coast Opportunity y el condado. Y al fin sí logró, sí logró, pero tardó un par de días y tardó mucha presión desde mí. O sea, si tú no hubieras estado allí empujando, claro, porque eso es un comentario que a veces yo hago y me da pena decirlo, pero yo llamo por teléfono y ellos se demoran en llamarte de vuelta. Entonces, eso no es algo que es muy, es descorazonador, ¿no? Uno se cree así como, dicen que hay ayudas, pero cuando yo llamo, pues nadie me contesta y me llama de vuelta. Sí, y yo he escuchado casos parecidos de que alguien recibe un llamado del condado y después hay que regresar la llamada y ya pasan dos o tres días. Y para mí eso no es justo porque no somos un condado tan grande para no poder estar ahí por nuestros ciudadanos, nuestra gente. Yo creo que lo podemos lograr. ¿Qué más puede hacer? Dices que tenemos que actuar en el condado de manera urgente. ¿Qué otros pasos deben tomar el condado? Digo, salud pública, board of supervisors, junta de supervisores. Nosotros estamos parte de un grupo que estamos tratando de trabajar con el condado, o actuar más de manera como más eficaz. ¿Y qué otros consejos tienes? Porque para mí tú tienes una mirada muy particular. Desde la clínica, desde la calle, estás ahí con la gente. ¿Qué más pueden hacer? ¿Cómo deben comunicar con la gente? O con la gente, o transmitir la información que no está llegando. Yo no pretendo ser experto ni, de verdad, entender todo esto, este contexto. Pero sí puedo decir que he visto algunos cambios recientes. En los primenes, en el último dos o tres semanas, estamos recibiendo los resultados de las pruebas mucho más rápido previamente. Entonces, para mí es un paso adelante por el condado. Estamos viendo eso. Entonces, ahora viene la segunda parte de, tenemos gente bilingüe, tenemos muchos que trabajan por el condado, tengo entendido, son voluntarios. A lo mejor solamente tienen un par de personas que hablan español. Imagínate, si somos 70 y 80% de la persona que necesitan este llamado en su idioma, en español, y si no tenemos suficientes voluntarios o personas contratadas para llenar ese rol, pues ahí estamos ya atrás. Lo que entendemos ahora, porque tuvimos con nosotros la semana pasada George Verastegui, que ya están pagando a la gente que están haciendo investigación de casos. Y están pagando un estipendio un poco más para la gente bilingüe. Así que, por favor, en la clínica, si puede pasar la voz y decir eso a las personas. Me alegro saber y ojalá que continuamos con ese trayectorio. Porque para mí, para mí falta, especialmente con cómo viene la cosecha. Me preocupa, me preocupa. Esos trabajadores más vulnerables que a lo mejor no son de aquí, no saben manejar, no saben los recursos que hay para apoyarles. Además, hay trabajadores... Perdón, solo quería una pregunta de seguimiento. Pero también hay trabajadores vulnerables que son de aquí también, ¿no es cierto? Definitivo. O sea, estamos hablando de una fuerza laboral bastante grande aquí para la cosecha, tanto del cannabis como el vino. Entonces, obviamente, o sea, yo también en riesgo. O sea, todos estamos en riesgo. Pero yo también quiero regar la voz sobre estas poblaciones que a lo mejor no son de muy altos recursos o viven en una casa con mucha persona y esos tienden a ser más en riesgo. Pero obviamente, definitivo, los trabajadores aquí del pueblo también, porque también están trabajando día y noche en la cosecha. O sea, a veces al lado de los trabajadores contratados y migratorios, migrantes. O sea, pues definitivamente también tenemos que preocupar por la población local igual. Por eso, en la clínica siempre estamos a través de Facebook mandando mensajes educativos. Yo estoy por el valle intentando hacer mi parte y haciendo testing todos los jueves. Todos los jueves. ¿A qué hora es? ¿Se necesita una cita? A las 9 de la mañana y no, no, no necesita cita. Y el condado nos ha dado muchas pruebas. Entonces, normalmente tenemos entre 50 y 100, dependiendo la semana. Es por orden de llegada. O sea, uno se pone en la fila y se queda en su coche y poco a poco uno va avanzando en la línea. Y una persona que vaya a estos test puede esperar, conocer a Lea. Ha venido a hablar con nosotros hoy. Y encontrar toda la información que necesitan, ¿no? Definitivo. Bueno, ya nos haces. Sí, estamos llegando al final. Disculpa, Diana. Dos minutos. Estamos llegando al final de este segmento. Estamos muy agradecidas que has venido a hablar con nosotros. Y para terminar, quería, pues, dejarte el último 30 segundos. ¿Con qué nos quieres dejar? Pues, muchas gracias. Primero que nada, estoy muy agradecida de estar aquí. Quiero que el condado sepa que en la clínica estamos operando a toda capacidad, incluyendo dental, salud mental, salud médica. Y nuestra misión es cumplir las necesidades de nuestra comunidad con servicios de salud y mantener a nuestros pacientes y empleados seguros. Tenemos protocolo establecido para el COVID-19. Siempre promoviendo higiene de mano, uso de mascarilla y distanciamiento social. Pues, gracias. Gracias, Lea. Y la clínica está haciendo trabajo maravilloso. Y no es la última vez que te vamos a tener aquí con nosotros en Mendonatino. Gracias. Nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias.